Buenas tardes, mi nombre es Juan Enrique Magdaleno Barajas, estudiante en el de este sector en fisioterapia. A continuación, el día de hoy voy a llevar a cabo la práctica de los reflejos primitivos con mi hija Annie. Así que continuación vamos a comenzar a hablar de cada uno de los reflejos primitivos. Conocemos que básicamente cuál es la función de los reflejos es básicamente refiriéndonos a la supervivencia. Vamos a hablar del reflejo plantario y el palmar. Básicamente, el palmar va a depender mucho de la presión que nosotros hagamos aquí para que él, para que nuestra recién nacido pueda cerrar básicamente sus deditos como el reflejo de la respuesta de la presión que nosotros estamos realizando. Asimismo, el plantar, cada vez que nosotros realicemos una ligera presión aquí, nosotros encontraremos como respuesta que ella cierre sus deditos de su vida. En eso consiste el reflejo plantario, el reflejo palmar. Posteriormente, encontraremos el reflejo de búsqueda. ¿Cuál es el reflejo de búsqueda? Es básicamente cuando nuestro recién nacido gira su cabecita al lado de la mejilla donde se le está estimulando para buscar el peso. Normalmente se utiliza cuando el bebé tiene hambre o para saber si él tiene hambre. Posteriormente, vamos a llegar al otro, que es de succión. Básicamente, nosotros colocamos aquí nuestros dedos para ver que la succión no es más que un movimiento rítmico y coordinado, que es básicamente para ver con qué tanta fuerza puede succionar el bebé. Básicamente, se va a llevar posteriormente a una práctica con objetos como viene siendo con chupones o también con el mismo dedo del bebé. Posteriormente, vamos a hablar acerca del reflejo primitivo de Babkin. Este es básicamente cuando nosotros vamos a realizar una ligera presión en las palmas de nuestro bebé hasta esperar que él mismo con su boquita forme una O. Posteriormente, nosotros vamos al acústico facial. Es cuando nosotros vamos a dar una palma cerca del bebé para buscar la respuesta de que él mismo cierre los ojos. Posteriormente, vamos a ver el óptico facial. El óptico facial es cuando nosotros tenemos que pasar rápidamente y bruscamente nuestra mano para que nuestro bebé como respuesta cierre sus ojos. Posteriormente, después del óptico facial vamos a encontrar la marcha automática. Es cuando nosotros con mucho cuidado colocamos a nuestro bebé en un plano vertical y básicamente nosotros le sujetamos ligeramente hacia adelante provocando que él empiece a dar pasos hacia adelante. Posteriormente, después de marcha automática, ¿cuál es el que va a seguir? Posteriormente, después de marcha automática lo que nosotros vamos a encontrar es básicamente el reflejo tónico simétrico del cuello. Sí, el reflejo tónico simétrico del cuello es cuando nuestro bebé va a poder mover de este lado como tal su extremidad, su brazo y su pierna mientras el otro lado o mientras la otra mitad de su cuerpo esté flexionada. Posteriormente, después del asimétrico del cuello vamos a llegar al suprapúbico. El suprapúbico, ¿qué es lo que va a pasar en este? Básicamente nosotros vamos a realizar una presión en la sínfisis del pubis donde nuestro bebé va a manifestar como una respuesta, una abducción, una extensión, una rotación interna. Posteriormente del suprapúbico vamos a llegar al cruzado que es básicamente donde nuestro bebé va a extender su pie una vez que nosotros hagamos una presión en la rodilla mientras su pierna esté flexionada. Posteriormente, después del cruzado, ¿cuál vamos a encontrar? Vamos a encontrar el talón palmar y después el talón plantar. Talón palmar es básicamente cuando nosotros tomamos la mano de nuestro bebé hasta la máxima flexión como tal, provocando que su extremidad esté completamente extendida. Talón plantar como tal es cuando el bebé va a extender su pie una vez que nosotros hayamos llevado a la máxima flexión su pie. Posteriormente, después de esto, vamos a ver los siguientes. Como viene siendo la extensión primitiva es básicamente cuando nosotros volvemos a colocar a nuestro bebé en lo que viene siendo un plano vertical donde él mismo lo que va a buscar es que básicamente va a plantar como tal básicamente la planta de sus pies, buscando la estabilidad. Posteriormente, después de esto, vamos a ver que está el demoro, donde es donde nuestro bebé como tal va a abducir sus brazos que posteriormente lo va a acompañar de llanto. Bueno, eso sería todo por mi parte y estos serían los reflejos primitivos. Gracias. Gracias. Gracias.